Pero vengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Ah, pero qué, rompiste el chanchito, un casco, una bici, todo eso le compraste a Carlitos. Qué Carlitos, todo eso lo compré para mí. Que el nene si quiere algo se compre solo que ya es bastante grande y trabaja. Estás loca, que otra vez querés volver con la bici. Ya no estás para esas cosas, dejate de embromar. Mejor dedicate a leer, al tejido. Ay, es que yo ando en bici, me siento revivir. Aparte, dentro de poco van a ser unas salidas de cicloturismo, querida, actualizate. Y van a recorrer los barrios. Entonces vos paseás, parás en los lugares históricos y te cuentan cosas sobre ese lugar. Por ejemplo, la historia. Está re bueno. No te ilusiones. Vos lo que querés es conocer el chismerío, no la historia. Ay, callate, che. Con vos no se puede últimamente. Dejame ser feliz. Yo me voy en mi bici y vos seguís con tu tejidito, querida. Cuando hablamos de bicicleta, es muy probable que pensemos en actividad física y últimamente como un cable a tierra. Mucha gente, cada vez más gente, utiliza la actividad ciclística como para sacarse el estrés. Y también podemos pensar en turismo. Como conocemos muchas ciudades del mundo, como por ejemplo en Europa, España, Portugal, que utiliza la bicicleta y adapta circuitos turísticos a la bicicleta. Veremos, no sé si hay en la Argentina, pero conozco a alguien que en Comodoro Rivadavia o en Radatili hace rato viene con un proyecto de este tipo entre manos, tal vez entre pedales. Él se llama Chelo Hernández. Bienvenido, Chelo Hernández, al Podcast Coles de Gracia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo andás, Chelo? Bien, bien. Bueno, gracias por la presentación. Acá estamos, todo bien. Vos tenés una tienda de bicis. Correcto. Vendés bicicletas, se llama Free, arreglas bicicletas, pero empezaste a tener otra mirada de la actividad. Podemos hablar muchas cosas en torno a esto que es un comercio en este caso, pero vos realmente te dedicás al ciclismo, ¿no? Sí, como bien decís, empezamos con distintos tipos de servicios, fundamentalmente servicios mecánicos. También a brindar algunos servicios, a acompañar a gente que se engancha con la bici, que tiene muchos beneficios para muchos tipos de gente, empezando por los chicos, con los adolescentes para transportarse, después para uso recreativo, para uso deportivo, y también para la gente que ya quiere relajarse o dejó de trabajar o quiere buscar una actividad que le permita conocer y que no le genere impacto, por ejemplo, en las articulaciones, y que, o sea, además de trasladarse, sea saludable. Entonces ahí aparece esa partecita de poder acompañar a la gente que de alguna manera le gusta la actividad, de conocer haciendo turismo en bici, que lo ha hecho en otros lugares y por qué no acá en la región. Claro, y eso es lo que me parecía interesante, Chelo, porque nosotros siempre hablamos de que en esta región, sobre todo en, no sé si la región del Golfo o la zona de Comodoro o Radatili, siempre se la ve como una ciudad de paso y está siempre esta lucha de que, bueno, se viene trabajando, ¿no?, de hacer una cuestión turística. Y me parece bueno que hayas visto, que hayas podido poner la mirada en esto, ¿no?, de, bueno, de meter a la bici en un circuito turístico y que Comodoro y Radatili, aunque sean ciudades nuevas, que por ahí tienen poca historia, pero tienen mucho que contar y mucho que brindar a quien se anime a subirse a una bici y estar como receptivo a decir, che, mirá, ¿me puedo ir a dar una vuelta? Tengo una propuesta de hacer un ciclo turismo, turismo cultural patrimonial y me voy a Astra, me voy a Diadema. Contame, ¿cuál es la propuesta que empezaste a pedalear, no? Sí, bueno, mirá, debo reconocer que yo siempre estuve y estoy expectante nada más a diferentes aristas que tiene la bici, digamos, para los distintos usuarios, para la gente en general. Pero básicamente esta idea de poder tener una propuesta de cicloturismo viene muy, muy impulsada por los municipios de Comodoro fundamentalmente y Radatili acompañando. Entonces ahí es que, desde el punto de vista del gobierno actual, que tiene una fuerte iniciativa de cambiar la mirada de Comodoro para seguir siendo petrolera, industrial como es, a también explotar todo lo demás que es sumamente motivador. Todo lo cultural que tiene, con los barrios emblemáticos, como vos mencionabas recién, que viene, bueno, años atrás del descubrimiento de petróleo y creación de Comodoro, como también lo natural, con áreas naturales protegidas, tanto en la zona sur, el caso del área protegida del Marqués en Radatili, el área norte de Comodoro, como puede ser Rocas Coloradas, que es un portal de acceso a todo el corredor de la ruta azul, llegando a, por ejemplo, a Punta Tombo con... Por ruta 1. Por ruta 1, exacto, por dos pingüineras, con varias áreas naturales protegidas. Y bueno, eso un poco a nosotros que nos encanta, empezamos a explorarlo por nosotros, porque bueno, nos interesa y nos encanta hacerlo con la bici. Y ahí un poco el municipio de Comodoro y Radatili empezaron a contactarnos para poder formarnos, ayudarnos a desarrollar esa idea en conjunto y tener la propuesta, ¿no? Igual hay una inquietud tuya, a veces, por ahí hablamos, decís la bicicleta como transporte. Y tal vez fue el primer transporte que tuvimos todos cuando éramos chiquitos, ¿no? Bueno, sin que nosotros nos diéramos cuenta, era nuestro transporte hasta para romper los límites del barrio y de irte con los amigos y las amigas, aunque no te dejaran, te decían, no, ojo a dónde vas, y salíamos en bici. Y esto también tiene que ver, pero me parece que es súper interesante esto, de que nosotros como chubutensos o nosotros como comoderenses y radatilenses podamos ver, che, que ya la gente está rompiendo, como que el mito de que no hay turismo en esta región y que no está lindo, no hay cosas buenas para ver. Che, nosotros rompamos los límites que tenemos del barrio, o sea, uno sale en bicicleta nomás por el campito y descubrís los olores, los paisajes que ves distintos, te posicionás como local desde otra manera, empezar a ver nuestras ciudades de otra manera, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con tu, digamos, carácter nato, por ahí de ser siempre ahí buscándole la vuelta, ¿no? Sí. Igual, te interrumpo, hay muchos grupos de ciclistas, o sea, la actividad ciclística ha crecido mucho en Comodoro ya hace muchos tiempos, hay grupos informales que se juntan y que van a un lugar, a otro, o sea, ya lo viene haciendo la gente. Ahora, que haya una persona o un grupo que diga, che, esto lo vamos a hacer formalmente, y que puedan, no solamente nosotros podamos disfrutarlo, sino también gente de afuera y que hacer conocer nuestra región está buenísimo. Sí, claro, obvio, lo que pasa es que, bueno, es todo un proceso y si bien, como marcabas, hay agrupaciones que lo hacen, a mí siempre me gustó, siempre lo acompañamos, estuvimos al tanto, acompañamos en movidas que hacían, en transmitir nuestros conocimientos, ya sean técnicos, conocimientos de seguridad, porque, bueno, si bien la bici tiene varias aristas, una de ellas, por nombrar una, es el mountain bike que se practica mucho y, bueno, no deja de ser un deporte de riesgo, entonces, por ahí también hay que formarse, hay que tomar los recaudos para que no deje de ser una actividad de recreación. Y segura. Y segura, entonces, pero sí, la bici milagrosamente siempre es bien ponderada y ha subsistido, digamos, con la misma modalidad o la misma base, dos ruedas, un cuadro y un manubrio, y bueno, como dicen varias leyendas por ahí, ha servido a la guerra, ha servido a los humildes, a la realeza, y hoy, con ese concepto tan básico, sigue aumentando su espectro, evolucionando, digamos, toda la industria del ciclismo y haciendo también mucho más amigable la actividad. Y en este caso con el turismo. En este caso con el turismo, sí. Chelo Hernández con Free, ahí va Chivo. Gracias. ¿Cuál es la idea? O sea, a ver, propuesta de turismo histórico o patrimonial. Sí. ¿Cuál sería la propuesta, por ejemplo? Porque por ahí, a veces, viste que uno está papando moscas, y dice, acá no hay nada para hacer. Sí. Che, mirá, acá el chelo tiene esto. ¿Qué onda? Sí, mirá, yo también estoy educándome, como patagónico que soy, la verdad que debo reconocer, me da un poquito de vergüenza, no conocer parte de la historia que es sumamente interesante, de los barrios emblemáticos que me lo ha hecho conocer el municipio de Comodoro, donde es muy, muy interesante que mucho lo valora gente de afuera. Los campamentos petroleros. Los campamentos petroleros, gente de afuera, pondera y dice, mirá vos, che, así que buscando agua, encontramos petróleo. Bueno, eso dicen algunos, otros dicen historiadores que ya sabían que venían a buscar petróleo, pero bueno, es otra discusión. Claro, claro, pero bueno, así es como se formaron los barrios, digamos, de alguna manera industriales, petroleros, con asentamientos muy, muy marcados, donde justamente definieron una forma de organizarse, y así es que están barrios que hoy mantienen esa esencia, el caso de Astra, el caso de Diadema, el barrio ferrocarrilero de kilómetro 5, el de Petroquímica, kilómetro 3, por nombrarte, no sé si me queda alguno, pero bueno, creo que son... No, los campamentos petroleros. Los campamentos petroleros, entonces... Que son patrimonio histórico de la ciudad. Patrimonio histórico. Entonces eso puede llevar a tener una propuesta de cicloturismo, donde puedas combinar, moverte en la bicicleta, con un contacto más directo de lo que estás hablando cuando recorres esos barrios, y terminar, por ejemplo, en el Museo del Petróleo, en una biblioteca de Astra, donde te puedan instruir y un poco dar a conocer cómo se desarrolló, cómo se asentaron y cómo fueron esos años vividos, ¿no? Con tanto impacto para la ciudad. Así que esa podría ser una, se puede combinar con lo gastronómico también, el caso de un barrio de mar, como puede ser Galeta Córdoba, donde tiene muy lindos atractivos naturales y podés llegar a terminar con, por ejemplo, una degustación de productos de mar, sumamente fresco y tan ponderado a nivel mundial, como el caso del langostino. Y bueno, nosotros como estamos criados acá, muchas veces no lo valoramos tanto. No valoramos el paisaje, no valoramos el mar, el cerro, es... Es una previsión. Pero de a poquito se viene, se viene haciendo. Yo pensaba, vos decís, bueno, todos estos campamentos petroleros que le dieron esta impronta, que crecimos, y creo que también actividades como estas, las turísticas, que hacen conocer lo propio a nosotros mismos, a los que somos de acá y a los de afuera, también es trabajar esa impronta, ¿no? Porque, bueno, aquellos antiguos nos dejaron una impronta y nosotros tenemos que seguir dejando impronta. Entonces, me parece que darle esta vueltita de rosca y a la actividad que vos estás proponiendo en este momento está muy buena porque sigue habiendo gente que no conoce la historia de esta ciudad. Así que... Sí, sí. Y en este caso, free, otra vez chigo. ¿Qué hace? ¿Presta la bici? ¿Hace apoyo logístico? ¿Vas con una combi y le llevas el agüita? ¿Qué onda? Sí, básicamente nosotros acompañamos a la gente con lo necesario. Van a haber ocasiones donde la gente no tiene una bicicleta, entonces podemos ofrecer una para que lo haga. Van a haber ocasiones... Bueno, en general prima la seguridad porque está bueno ser liderado por gente que tiene experiencia y que pueda lograrse de manera segura la actividad. El paseo, la vuelta, el recorrer el sendero, ese cerro mojón de urbano, mojón natural donde sopló fuertes vientos, donde puede ser que un día nos toque con viento porque estamos en la Patagonia y de eso se trata también. Tener alguien, un coordinador, que tenga cubierto el transitar de manera segura, que también podamos enseñar en la técnica algunos tips para que... Cómo hacer los cambios en una subida. Cómo hacer los cambios, cómo frenar. No se te ocurra frenar con el atrás en bajada o no sé. Claro. De tal manera que esa persona, si se entusiasma, mañana puede llegar a salir y disfrutar una vuelta solo, sin necesidad de hacerlo con nosotros. Y si quiere algo más armado, también hacerlo con nosotros. Obviamente también tenemos un vehículo de apoyo que lo usamos generalmente para salidas más largas, de etapas, por ahí. Tenemos un taller especializado montado o herramientas específicas, además de algún backup de repuesto que puede llegar a colapsar en algún caso particular. Así que no, no, estamos capacitándonos, formándonos y bueno, tenemos ya nueve años de experiencia que venimos haciendo, donde nos capacitamos con lo que es la mecánica. También podemos llegar a... Somos competidores, digamos, corremos en carreras de distinto tipo y además tomamos este tipo de propuestas en otros lugares para saber cómo se hace, para conocer, para disfrutar más la bici y bueno. Claro, yo me imaginaba... Bueno, yo a veces salgo a andar en bici por África. A veces, ponéle que me sobran las manos, el de los deditos de esta mano derecha. Sí. Cuando uno empieza a mirar, mirá que yo vivo ahí de toda la vida, ¿no? O vas por Caleta Córdoba y decís, yo a veces voy por el campo y veo un pedazo de madera y decís, este pedazo de madera es viejo. Este pedacito de madera debe tener 60, 70 años en medio de la nada, porque a veces te encontrás con basura. Pero ese pedazo de madera que a veces te encontrás, hubo una latita abajo de todas las... entre las matas y la arena, una latita que no sabés cómo fue a parar ahí, que es capaz que, te juro, he visto cosas que son de 1930, o decís, che, qué lindo. O ves, a mí me pasa, ¿no? Que andás andando en bici y ves tamariscos. Y en Comodoro, donde vos ves tamariscos, en el medio del campo, es que ahí hubo algo antes. O hubo un poquito de agua, o había alguien que tenía una chacrita, una quintita, o hubo una casa. O sea, hay mucha historia en nuestro campo. Sí, como vos decís, hay mucha historia por un lado, y bueno, también hay otro tipo de aplicaciones, o uso, o bueno, o otro tipo de necesidades de gente. Gente que le encanta ver, contemplar la naturaleza. Hacer un paseo en bici, o caminando, digamos, insertarse en la naturaleza, cuando está arrancando el día, bueno, es maravilloso. La bici te permite, justamente, conectarte con ese marco natural, que por suerte acá tenemos lugares, llegando a las áreas naturales, con más razón, pero tenemos lugares donde, hay mucha biodiversidad, y eso, es importante. Las ratas, los zorros. Liebre, cuise, sí, lagartija, en fin, aves, plantas, sí, justamente, la floración en todo el año, distinta, los pájaros, en fin, lechuzas. Y convertirse también en, como en un turista, aunque seamos turistas locales, más conscientes, ¿no? Claro. Que podamos cuidar, o sea, que si vos ves un pajarraco por ahí, no le hagas ruido, no lo invadas. Sí, mira, ahora, siempre cuento, ahora lo cuento, como más marcado la anécdota, vos fijate que, fuimos a, a Bariloche, ¿no? Lugar, súper poblado, y explotado turísticamente, y bueno, es un contraste importante, yo estoy, yo, a mí me encanta la estepa, y también me encanta la cordillera, la verdad que aprecio mucho, y le doy mucho valor. Lo que me pasa con la cordillera, es que yo, estoy cinco horas, seis horas, pedaleando, caminando, contemplando, y me cuesta ver la vida, silvestre, la fauna, la fauna activa, porque, bueno, evidentemente está tan poblado, que no, que es difícil, y vos acá, vas a Galita Córdoba, vas a Astra, te alejas 200 metros, son ocho minutos, y te puedo asegurar que, bueno, vos lo sabés, encontrás, capaz que vos, como lo tenés familiarizado, no sé, pasa un caballo, un caballo pasa por al lado, te pasa, ves Guanaco, ves Cuise, ves un montón de cosas, la piche, la gartija, este, y para nosotros, es tan común, porque nos criamos así, yo me crié en Comodoro, pero hoy por hoy, realmente lo valoro, porque digo, mirá que lindo, y me detengo a verlo, una lagartija, que yo la veo, de que íbamos a cazar lagartija. Y le cortabas la cola, decime que no le cortabas la cola, para que se moviera. Mira quién cazaba, pero bueno, los cascarudos en el verano, sí, esos bichos de arroz, entonces bueno, realmente lo valoro y lo destaco, cuando vamos a la cordillera, digo, che, mirá, anduvimos seis horas, y no vimos nada, vimos un pájaro carpintero, dos kilómetros, y los fósiles que encontrás acá. No, no, es una cosa hermosa, entonces, bueno, me estoy como volviendo a enamorar, de todo lo que tenemos acá, que es un montón. ¿Y cuándo tenemos las propuestas? Yo las quiero ver, a ver en cuál me anoto. Bueno, vamos, ahora empieza la temporada un poco más fresca, pero calculo que para septiembre, cuando arranque, vamos a estar ya en condiciones de poder formalmente hacer algunas, de hecho hoy estamos haciendo igual de manera informal, con amigos, con más, sí, sí, que vamos ahí haciendo escapaditas y salidas, que está buenísimo, nos sirve para nosotros reconocer el terreno, y poder ir puliendo las propuestas, para que mañana podamos hacerla de manera más, más, un poco más masiva, con un poco más de promoción. Bueno, entonces, atentis, porque dentro de poco, chigo, free, es una vuelta en bici, y un poco de historia, y un poco a volver a enamorarnos, de lo que es parte de nuestra historia, y de nuestra naturaleza, así que chelo, decí algo lindo de la bici. Uh, pero tenés tiempo. No, porque ya, ya hay que cortar. La bici, mira, como propuesta y logo para nosotros, la bici es vida y libertad, siempre digo eso, que yo hay muchas cosas que no, que no recuerdo, pero recuerdo perfectamente el día que, que pude andar sin la ruedita, tenía nueve años. Ah, pero aprendiste, eras grande. Ah, aprendí grande, aprendí grande, pero me acuerdo ese día perfecto, una bici hermosa, de caño, básica, pero ahí me sentí libre, y creo que eso es, este, lo hermoso de la bici, te transmite eso. Y vos, que estás esperando para sentir libertad. Gracias, Chilo. Gracias a vos. Saludos. Free, free. Este es el podcast, contame vos qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.